Nueve de la mañana con dos minutos y hay noticias muy buenas, por supuesto, que refrescan y nos motivan a ser mejores, a conseguir mejores cosas para nuestro país. Ecuador fue catalogado como un país con una biodiversidad récord por revistas internacionales especializadas en viajes y aventura. Además, Quito, nuestra hermosa capital, nuevamente fue puesta en la palestra de los mejores destinos de Sudamérica, lo cual podría incrementar el número de turistas en los próximos meses. Una forma de conocer América del Sur sin necesidad de un año sabático. Esta es una de las descripciones de la publicación de la revista National Geographic, de una guía sobre los cinco mejores destinos para visitar en agosto de este año. Nuestro país es visto como una de las naciones con una biodiversidad récord. Pero, ¿cómo logramos que revistas internacionales especializadas en viajes y aventura hablen sobre el Ecuador? Al parecer es un trabajo de muchos frentes. Una planificación que ahora sí la hay, hacia qué ferias hay, vamos a ir, a dónde se va a promocionar, cuánto se va a promocionar. Eso es el trabajo que están dando resultado. Datos de la Cámara de Turismo establecen que el gobierno invertirá cerca de 47 millones de dólares para publicidad en el exterior. De los cuales 70% son para invertirlos afuera del Ecuador en promoción y 30% en el Ecuador. Apuntando incluso a turistas poco convencionales, aquellos jóvenes que viajan por trabajo y prolongan su estancia. Es un mercado interesante que viene y se queda aquí en el Ecuador trabajando seis meses. Costa Rica está apuntando definitivamente a ese turista nómada. Además, Quito nuevamente fue considerado como uno de los mejores destinos para conocer en Sudamérica. Lo que hace que las autoridades aspiren a finalizar el año con al menos medio millón de visitas. Fue galardorado por la revista Travel and Leisure como entre las mejores diez ciudades para visitar en Latinoamérica. Razón por la cual se fortalecerá el trabajo de la policía turística. Más de dos millones de dólares se han entregado tanto en UPCs como en camionetas, en motocicletas. Los otros destinos enumerados por National Geographic son Suiza, Escocia, Dinamarca y Grecia. Informó Sofía Vintimilla.